La iniciativa empresarial salvadoreña es liderada por mujeres que de acuerdo a estudios de la Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa, este sector poblacional está al frente de un 64% de los micro negocios en el país. Requieren un gran esfuerzo y un gran compromiso de las mujeres empresarias, ser líderes, ser líderes frente a su empresa, ser líderes en el país, lograr su autonomía económica y fundamentalmente su empoderamiento requieren de mucha persistencia, de no desmayar ante cualquier dificultad. CONOMIPE pondrá a disposición de las féminas 28 puntos de atención empresarial en todo el país, como los centros de desarrollo micro y pequeñas empresas, los centros de desarrollo económico local, ventanillas de empresarialidad femenina y los centros de desarrollo artesanal. El BIDA apoya el empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe con muchas iniciativas. Desde el 2010 se ha cuadruplicado el número de proyectos que tiene entre sus objetivos avanzar en la igualdad y ecuidad de género. El programa contempla asesorías empresariales, formalización y fortalecimiento de grupos asociativos, capacitación en gestión empresarial, entre otros servicios. Más del 64% de las iniciativas económicas están lideradas por una mujer y eso nos llevó a la búsqueda de ir hacia la construcción de herramientas mucho más específicas, tratando de esa forma de generar iniciativas diferenciadas para atender a las mujeres. En el segmento de la micro y pequeña empresa, el 64% de las unidades económicas son propiedad de mujeres, quienes emplean a su vez a un 52% de los trabajadores y trabajadoras, por lo que son un elemento dinamizador de la economía muy importante.